El programa más inesperado de La Resistencia tenía como invitada a Silvia Alonso, la actriz y pareja de Broncano, que acudía al programa para promocionar su nueva película y de paso quitarse la espinita de la última vez. En esta ocasión ha sido todo lo contrario, Silvia puso en más de una ocasión a David en aprieto. Cuando llegaron las preguntas que más esperaba el público sobre dinero y relaciones íntimas, Silvia se animaba. ¿Contesto por los dos o qué? Da el dato rápido y nos vamos, comentó Broncano. No, en cuanto al dinero, podría dar la entrada de un piso si no fuese porque estoy en el paro. Y por lo otro, esta semana ha sido mala, pero ayer se compensó. David avisaba que diese el dato que diese lo iban a cortar. Acabó diciendo un dato inventado de 85 veces. El público comenzó a aplaudir y Broncano decidía dejar el clip. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!